Saludos cordiales desde Boston, Massachusetts para el encuentro del día de hoy de la NHL entre los Canucks de Vancouver y los Bruins de Boston. Este es nuestro palco de transmisión aquí en el estadio en Boston. Disfruten el encuentro el día de hoy. Saludos señoras y señores desde TV Garden aquí en Boston, Massachusetts. Los Canucks de Vancouver y los Bruins de Boston para ustedes en vivo y en directo aquí en Deporte Soy Canadá. Pero antes, una ceremonia especial, conmovedora para una muchacha que sufrió un accidente hace un tiempo y que tiene la columna totalmente destrozada. Vamos a escuchar el sonido local aquí en el estadio. ¡Gracias! 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 De esta manera se completa una historia muy bonita, muy tierna aquí en Boston, Massachusetts con los Canucks de Vancouver y los Ruins de Boston, ya iniciando el encuentro en unos instantes más. Temperatura aquí en Boston, Massachusetts, 4 grados bajo cero, más o menos 29 grados Fahrenheit y las alineaciones titulares de los dos porteros traído a ustedes en Deportes Hoy, Canadá. Vistiendo la casaca del equipo de los Canucks de Vancouver, estará simple y sencillamente uno de los porteros más criticados con los Canucks por el momento, con el número 25, Jacob Muckström, que tiene un récord de 7-5, y Dukka Rash, que tiene récord positivo de 16 ganados, 13 perdidos, y vaya encuentro el que nos van a presenciar estos dos equipos en estos instantes cuando se pone el PUC en circulación. Los Canucks de Vancouver en estos instantes están en el noveno lugar cuando hay un offside que le marcan a los Ruins de Boston. Los Ruins de Boston están en un mejor lugar en cuanto a posiciones se refieren. Vemos el rostro de Willie Deljagnan con los Canucks de Vancouver. Tiene un récord de 19 ganados, 17 perdidos. Tienen los Canucks de Vancouver hacia atrás con el PUC, PUC, Atrás de la portería de Markstrom. Los Canucks de Vancouver están tratando de presionar a los equipos del Este. Tuvieron dos encuentros ya en Nueva York, el último lo perdieron en tiempo extra contra los Islanders. Viene Chala hacia atrás, viene el PUC hacia un costado. El PUC lo rechaza de esta manera Markstrom, dispara enfrente de la portería. El PUC revuelto, Barkowski no pudo controlar el PUC para los Canucks de Vancouver. Y la tiene Boston hacia atrás. Vaya movimiento de jugadores también que han tenido los Ruins de Boston en estos últimos cuatro meses. Uno de ellos se fue del equipo que tenía muchas posibilidades de quedarse con los Ruins de Boston. Estamos hablando del número 17 que ahora está jugando con ese mismo número, con los Angeles Kings, Milan Lockett. Procedente de los Giants de Vancouver en el hockey sobre hielo juvenil y que ahora está jugando con los Angeles Kings cuatro o cinco temporadas con el equipo de los Ruins de Boston. Vemos el rostro de Chala por el lado izquierdo, penetrando el equipo de Boston por el lado derecho. Entra el choque defensivo ahí, Chris Gunner tratando de sacar el PUC. Lo hace con un poco de problemas, pero la recupera Boston nuevamente por el lado izquierdo. Estaba viega para el equipo de los Canucks y le marcan offside nuevamente al Boston Bruins. Así que un partido importante y prometedor. Cuando vemos a Claude Julien, varias temporadas ya con los Ruins de Boston. Tuvo la oportunidad de tener a los Ruins en la final de la Copa Stanley de Hockey en dos ocasiones. Y en el PUC, los Canucks de Vancouver del lado derecho con su casaca blanca y los Ruins de Boston amarillo y negro. Saludos a toda la gente que nos está viendo aquí en Deportes Soy Canadá, en Babel NHL, en España, en México, en todos lados. Saludos cordiales desde TD Garden aquí en Boston, Massachusetts. Sufriendo un poquito de frío, pero no comparado con los fríos de Calgary, Alberta, Canadá. Pero aquí es un poco húmedo. Viene aquí el número 45 de los Bruins de Boston en labores defensivas. La tenía Morrow, que tiene un gol para dos asistencias. Se caen dos jugadores de los Canucks. Ahora viene Zakersky, el número 40. Es uno de los jugadores titulares en este encuentro. Y que es novato. Es la primera ocasión en que viste la casaca de los Canucks de Vancouver. Boca hacia atrás. Sale Markstrom. La echa por el costado izquierdo. Primer periodo. 17 minutos de 16 segundos. No se llenó el estadio aquí en TD Garden. Aproximadamente 17 mil aficionados. Vemos muchos huecos. Principalmente atrás de la portería de Dukat Ras. El portero de los Bruins de Boston. Experimentado. Los Canucks de Vancouver ahora vienen por el lado izquierdo. Este es Dorsey, el número 15. Entra interceptando bien en labores defensivas. Vergegon pase largo a donde no encuentra la recepción del jugador atacante. Los Canucks de Vancouver tratan de sacar el puck. Entra al costado derecho por el choque. Ahora por el lado izquierdo está Spooner. La recupera Vancouver en su propio territorio. Sigue avanzando. Posibilidad dos contra uno. Mete el disparo. Gol. Gol de los Canucks de Vancouver. Así que los Canucks de Vancouver están tratando de perforar mejor la portería. Y nada más ni nada menos que el número 47. De los Canucks anota el gol. Es Varchesky. Tienen nueve goles y ocho asistencias ya para el equipo de Vancouver. Entre las piernas de Dukat Ras. Tiene el gol. Vancouver 1, Boston 0. Fuera de circulación por arriba de la portería de Dukat Ras. Los próximos juegos de los Bruins de Boston estarán jugando el sábado ante los Blue Jackets de Columbus. Después estarán en Philadelphia y regresan el próximo martes para jugar en contra del equipo de los Mighty Ducks de Anaheim. Va a haber un face-off por el lado derecho de la portería de Dukat Ras. Y lo controla en estos instantes el equipo de los Canucks de Vancouver. Mete el disparo. Edler es desviado por el lado izquierdo. Viene Boston por un costado. El foca hacia atrás. Viene Chris Tannev ante la marca de Spooner, el número 51. Hacia atrás viene. Mete un choque. Hay jugador de los Canucks de Vancouver lastimado. Regresa Tannev al terreno de hielo. Mete el disparo. El equipo de Boston. Gol. Gol. Gol de John and Hayes. El número 11. Explota el estadio. T.D. Garden. Empate el juego. Boston. Chris Tannev inmediatamente se va a los vestidores a checarse. Vamos a ver la repetición de la jugada. Vemos a Chris Tannev cubriendo el puck. Entra Spooner por detrás. Le da un jalón. Se pega un poco en la cabeza con el borde y el casco protector. El jugador de los Canucks, Chris Tannev. Y viene el gol de Haynes para que empatara Boston. Vemos el encuentro apretado aquí en este segundo periodo. Uno por uno. La circulación del puck hacia atrás en labores defensivas Boston. Abriendo espacios por el lado izquierdo. Intercepta Vancouver hacia atrás. Regresa Chris Tannev a la banca del equipo de los Canucks. Después de que tuviera ese choque cuando fue el gol de los Bruins de Boston. Con un minuto 18 segundos por terminar en el segundo periodo. Viene Vancouver hacia atrás. Pase largo. Intercepta ahí en labores defensivas nuevamente. Sacando Boston el puck de su zona comprometida. Intercepta Bredski hacia atrás. En buena labor defensiva para los Canucks. Edler, primera intención con Bay. Mete el disparo y se queda Tuca Rask fácilmente con el puck. Nos pregunta Javier Fernández. No sabemos de dónde nos está mandando un mensaje en Twitter. Saludos para Javier. Desde Boston, Massachusetts. Nos pregunta los próximos juegos en español de los Canucks. Y que no tenemos muchos juegos en español en la cobertura con Deportes Hoy Canadá. Eso depende de la liga. La NHL nos manda encuentros para narrar de los Canucks de Vancouver. No son todos los encuentros de la temporada, lógicamente. Y es por eso que estamos al menos aquí cubriendo este encuentro. Pero lo que podemos decir, ahora que Vancouver tiene el puck atrás de su propia portería. Recupera Boston hacia atrás. Primera intención. Disbaro peligro. Desviado el puck por el lado izquierdo. Este es el jugador Daniel Zedin. Entrega la marca bien en la cobertura defensiva Boston. Pero el próximo encuentro que tendremos en español después de este. Será en Pittsburgh este próximo sábado. Los pingüinos y los Canucks en partido diurno. A las 10 y media de la mañana, tiempo del pacífico. Este encuentro y lo tendremos en Deportes Hoy Canadá. Después los Canucks de Vancouver estarán regresando para jugar en casa contra los Predators de Nashville. El 26 de enero viene Vancouver robando el puck por el costado izquierdo. Mete ahí Alex Burroughs con Bate. Prefiere ir hacia atrás. Hansen abanica la brisa. Mete disparo. ¡Gol! ¡Gol de Vancouver! Alex Burroughs se encarga de anotar el gol. Los Canucks se van al frente. 2 a 1 aquí en Boston. Con el gol del número 14 experimentado ya. Alel Burroughs. 12 temporadas con los Canucks de Vancouver. El próximo encuentro que tendremos después del encuentro ante Pittsburgh. Será el 4 de febrero contra Columbus Blue Jackets. Y después el 6 de febrero ante Calgary Flames. Allá en la ciudad de Vancouver, British Columbia. Por ahora los Canucks de Vancouver ganan en estos instantes 2 goles a 1. Regresa Dorset que está intercambiando de palabras por jugador de los Brewers de Boston. Y se viene ya el puck en circulación. Boston está en estos momentos en buena posición de play-offs. Pero un poco comprometida su actuación ante los Canucks. El pase hacia atrás de la línea azul. Tienen que regresar todos de otra manera. Sería offside. Y los Canucks tienen ahora el puck atrás de su portería. Saliendo con Varsesky. Mete el disparo largo. No va a haber icing. Entra el choque. El grandotote Chara, el número 33. Es el jugador más alto de la liga. Con 6 pies, 7 pulgadas. Los Canucks jugando defensivamente ahora. Por el lado izquierdo está Varsesky. Ante la penetración. El puck hacia atrás. Regresa en territorio defensivo de los Canucks. Ahora está haciendo la labor Varsesky. Se apoya Boston hacia atrás. Y se queda con el puck, el portero de los Canucks de Vancouver. Congelando las acciones. Vemos la frustración de Erickson. Cuando en estos instantes nos están diciendo que Calgary está jugando ante los Blue Jackets de Columbus. Columbus le está empatando en el tercer periodo. 2 a 2. Regresamos en un instante más. No, seguimos. Seguimos aquí en TD Garden. Ahora viene Boston perforando la línea azul. En este tercer periodo, 17 minutos con 6 segundos. Regresa a Vancouver en su territorio. Hacia atrás con Edler. No puede encontrar el puck. Trata de abanicarlo con el palo. Hacia el frente se encuentra Ferrado. Con Haynes y con Oli. Los Canucks tienen que salir de una mala racha. De una situación muy comprometida en los standings. En noveno lugar. Abanicando ahí. Rascando el cielo para llegar a los playoffs. Si esta temporada, si este partido terminara. Bueno, hay un choque de dos jugadores. Ya regresa en territorio defensivo el jugador de los Bruins de Boston, que era Craigie. Que tiene 11 goles y 22 asistencias para el equipo de los Bruins. Vancouver por el lado izquierdo. Edler pelea. Levanta la cara. Mete tiro centro. No, frena el puck. Yo creí que iba a centrar. El puck lo rechaza. Daniel Zedin. Ahora hacia atrás el puck. Excelente cobertura defensiva de Boston. Tratando de sacar de desconcierto a los Canucks. Tiene que brincar el referee porque de otra manera estaría bloqueando el puck. El pase hacia atrás. No hay icing. Recupera a Barkovsky para Vancouver. Hansen en danés. No puede entregar. Recupera a Boston. Territorio defensivo. Gol. Gol de los Bruins de Boston. Empatan el encuentro. Dos a dos. Error defensivo del danés. Hansen. Habíamos dicho. Regala el puck. Y está aprovechando el equipo de Boston. Dos a dos. Vemos aquí a Barkovsky. Entrega el puck hacia Hansen. Mete disparo. Pero no le sale bien. Hacia atrás se apoyan. Con el número 37. D'Orchegon. Y así de esta manera. Boston está ganando ya. Una confianza más. Dos a dos. Regresa el puck hacia territorio defensivo. Vuelven los Canucks con Chris Tanev. Se complica la vida Vancouver. Saludamos a toda la gente que nos está viendo aquí desde TD Garden en Boston. Muchas gracias por estar en la cobertura del hockey sobre hielo en español en deportesoy.ca. La página deportiva en español de todo Canadá. Cuando mete el disparo Vancouver violento hacia atrás. Primera intención Daniel Zellín hacia el costado izquierdo. Nuevamente viene Vancouver. Edler penetra enfrente de la portería de Tucker Rask. Y rechaza de esta manera en labores defensivas el equipo de Boston. Cobertura especial que también si usted se pierde en los encuentros. Los puede seguir en YouTube. En la cuenta deportiva de Canadá. En español. Deporte Soy Canadá. Todo seguido. Y así nos podrá también seguir en solamente. Bueno, no solamente en hockey. Pero sí en transmisiones y coberturas de otros deportes locales, nacionales. Hay un fuera de lugar que le marcan al equipo de los Bruins de Boston. Ya empataron el encuentro. Regresamos en un instante más. A par disparos del equipo de los Canucks. Viene Chris Tanev. Pase largo. Bloqueado por el guante de Tucker Rask. Ya tiene 24 salvados en tiros a gol de Vancouver. Regresa Chris Tanev. Toma el puck. Levanta la cara. Ve a quién. Jugada personal. Entrega el pase largo a donde no hay receptor. Viene Chara. Entra al choque. Ahora viene Daniel Selim también. Entregándole el puck a Chris Tanev. Hansen de primera intención. Por el lado izquierdo. Ahora Varkovsky. Recupera los Canucks de Vancouver. Edler. Hacia atrás. Chris Tanev. Mete disparo con Sedin. Chris Tanev. Mete diro. Gol. Gol de Daniel Sedin. Los Canucks de Vancouver. Están al frente otra vez. 3 por 2 en el tercer periodo. Con 12 minutos 56 segundos. Por terminar en el encuentro. Daniel Sedin ya tiene 347 goles. Supera la marca personal de los Canucks. Que tenía Marcus Nasland. Quien haya jugado muchos encuentros para Vancouver. Daniel Sedin se encuentra con el gol. Adelante. Ahora es el líder de goles de los Canucks de Vancouver. De todos los tiempos. Este gol ante Tuccaraz. Vancouver 3. Boston 2. Más penetración los Canucks de Vancouver. Ganando 3 a 2. Boston perdiendo el encuentro. Está Bay, Harbad, Daniel Sedin, Varkovsky, Markstrom el portero. Todos ellos en la alineación ahora. Es la segunda línea de los Canucks de Vancouver. Contra la segunda de los Bruins de Boston. Y Tuccaraz, que el portero de los Bruins, estará al pendiente para abandonar el terreno de hielo. Y tener un jugador extra. Faceoff. Lado derecho. Viene ahora el Puck a recuperar el equipo de los Canucks de Vancouver. Pase largo de Adler. No encuentra a Harbad. Recupera a Bradman Chant, el Puck, hacia atrás. Se apoya porque es presionado por Harbad. Jugador de los Canucks. Viene Kresge para el disparo. Pase largo. Entra al choque. Ahí Chris Tanev no puede encontrarse con el Puck. Tercer periodo. Dos minutos ahora por jugar. En este tercer periodo. Viene Boston por el lado izquierdo. Levanta el Puck por el lado opuesto ahora. Viene Spooner. Mete hacia atrás. Con el jugador Krog. Krog y se le va un poco el Puck. Recupera para los Ruins de Boston. Tiene que frenar porque estaba en territorio ofensivo. Jugador de los Canucks. Un minuto treinta y cinco segundos. El Puck hacia atrás. Viene nuevamente Boston. Se apoyan. Ahora Krog. Levanta la cara. Mete disparo. Enfrente de la portería. Desviado el Puck por el lado derecho. Vaya peligro para los Canucks de Vancouver. Madman Chant. Hacia atrás. Nuevamente Krog. Levanta la cara. Mete el disparo. A profundidad atrás de la portería. Viene Boston. Un minuto quince segundos. Nuevamente Krog. No puede recuperar el Puck. Tiene que irse hacia atrás. Krog que tiene en estos momentos tres goles. Con diecinueve asistencias para el equipo de los Ruins de Boston en la temporada. Krog nuevamente. Levanta la cara. Es presionado. Pase largo. Comprometido por el lado izquierdo con Benjagon. Ahora Krog. Mete el disparo a profundidad. Redondea el Puck atrás de la portería de los Canucks. Y Marksson solamente viendo. Ahora viene Boston. Lado derecho. Nuevamente está Craigie. Craigie con Krog y también Spooner. Cuarenta y dos segundos. Vienen los Canucks de Vancouver. Sacan el disparo por el lado derecho. Y va a ver un Aysen en contra de los Canucks. Vaya peligro. Y vaya situación también defensiva. Con Daniel Sedin que no regresa a la banca. Willy de Jardin está pidiendo en estos instantes tiempo fuera para organizar la jugada defensiva. Un poco de descanso también a sus jugadores. Y los Ruins de Boston aprovechan el tiempo extra. Para el tiempo. El time out de los Canucks. Aunque yo le daría también un poco de descanso a los jugadores que están en la segunda línea. Que no van a terminar el encuentro. Pero mientras tanto ya hay indicaciones de Willy de Jardin. Para el capitán Henrik Sedin y Daniel Sedin. Vemos ya a los jugadores de los Ruins de Boston ser indicados por los referees que tienen que regresar en estos instantes para el faceoff. Importante situación para Boston. Perdiendo tres goles a dos. Algunos jugadores de Boston le dan indicaciones a Craigie. Y a Bradman Sean. Que hay que tocar el Puck. Y a disparar a como de lugar. Ahí está Vey. Daniel Sedin, Adler. Dorsett y Markstrom. Portero de los Canucks. Para iniciar el faceoff. Portería abierta para los Canucks que pueden penetrar el Puck adentro. Tres por dos el encuentro. Viene Markstrom. Atento todo mundo. Tercer periodo. 35 segundos. Se pone el Puck en circulación. Vienen los Canucks. Dorsett levanta el Puck por el lado. Izquierdo mete el disparo. Boston enfrenta la portería. Revuelto el Puck. Vey para Dorsett. Dorsett para Vey. Vey para Daniel Sedin. Levanta la cara. Vey dónde está la portería. Dispara. Gol. Gol de Daniel Sedin. Aumenta la cuenta para el capitán de los Canucks de Vancouver. Momentáneamente. Momentáneamente. Digámosle así. A Daniel Sedin. Hay un poco de empujones entre Chris Danev. Vey y Brad Marchand. Que es ya controlado por los referees. Vemos a Vey. Levanta el Puck por el lado izquierdo. Pase cortito para Daniel Sedin. Los Canucks están ya ganando 4 por 2. Regresan a Pittsburgh el sábado. Y después de ahí. Una vez más a la costa oeste. Para enfrentar a los Blue Jackets de Columbus. Mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo en Deportes Hoy Canadá. Deportes Hoy punto sea la página deportiva en español de todo Canadá. Va a haber un face off. La gana el equipo de los Canucks de Vancouver nuevamente. Pase largo por el lado izquierdo. No hay penetración. Viene el equipo de Boston lado izquierdo. 13 segundos. Se va a acabar el partido. Los Canucks de Vancouver ganarán el encuentro. Rápidamente está Spooner. Levanta la cara. Viene también Chara. 4 segundos. El partido terminará. En estos instantes los Canucks de Vancouver se levantan con la victoria. Ganándole al equipo de los Ruins de Boston por marcador de 4 goles a 2. Regresamos aquí a Boston al TD Gordon en un instante más. Vancouver es victorioso. 4 por 2. Victoria para Markstrom. También importante para Daniel Sedin. Anota 2 goles en el encuentro y supera la marca de todos los tiempos de Marcus Naslund. Daniel Sedin. Felicitado por algunos jugadores y también por aficionados de los Canucks que dieron el viaje hasta aquí a Boston. Regresamos después de esta pausa comercial. Vancouver 4, Boston 2. Como podrán ver este es uno de los palcos del estadio aquí en Boston. donde la gente se reúne unas 15, 16 personas. Tienen una pequeña sala y también tienen una televisión para ver el partido en inglés. Aquí en Boston temperatura 14 grados bajo cero. Disfruten el encuentro el día de hoy. Disfruten el encuentro el día de hoy.